SONIDO MANHATAN 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 Es un mojo en la pasión, se lleva en la mente, en el corazón, los bobatos, yo vas igual, los caracas, el más alomero, el macho medulla, bazookas, botas, Miguel, en ligas, que aquí son más amici, el barrio de las flores, como dices, guitarra, que chulada, o que la vida me dio la perdida, me enamorame de nuevo, o que tengo yo por tu amor, so que vas a entregar mi vida entera, aquí en cualquier lugar, con amor de mi vida, la barbella, el famoso Zuna, Beto Cefes, como, en el cielo, estrellas leñas, como de cero es una de ellas, la famosa Mayones, Códice, No sé si me quedas, no sé si digo la verdad, sabes que te amo, y es mi realidad, mi aparcito, la niña, vení, feliz cumpleaños, del cubitas, y ahora, nunca, 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 son cosas del amor, voy a ver mucho, nunca, 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 songo del seems, Viene a ver la banjata, la PML otra vez, vine y el video, Bayeas, papo Tomás, Ergochar, Oscar, Minday, en misa, la PML, y una siempre contigo, un cazador se conoce, nuestras competencias, artículo, soundります, veritas, para los maipales, recuerdos, que nos respetan, venga, guitarra. Poco a poco. Poco a poco me has querido, poco a poco me has amado, y al final todo ha cambiado, por el amor. Poco a poco me has querido, poco a poco me has amado, que bonito ha cambiado, por el mitad de mi amor. ¡Venga los peruanos! Nunca digas que no, Cholita, nunca digas que no. ¡Para mi chinga tormenta! ¡O sea del amor, Cholita, con salto! ¡Ahora sí andamos jurados! ¡Nunca digas que no, Cholita! ¡Ahora sí me chingan! ¡No va a ser! ¡Échale, Miguel! ¡Sonido dragón! ¡La gente con chismas! ¡O píles y sencillos! ¡Muy hermosa Nance! ¡Mira qué chulada, eh! ¡Los Godel Miranda! ¡Ya se puso celoso luego luego! ¡Mamá, Ché! ¡Mamá! ¡Ahí está, ahí está! ¡Mamá, Ché! ¡Ya, Belisa! ¡Ya se van las guitarras! ¡Peruanas, peruanas! ¡Vamos allá! ¡Mira qué chulada, eh! ¡De los temas de recuerdo para toda la banda que nos acompaña! ¡De los temas que sacamos de los buenos recuerdos! ¡De esos temas que son sacados de los discos de acetato!